Hola buenas en este vídeo tutorial os voy a enseñar cómo se limpia de una manera muy sencilla el filtro de esta máquina de aire acondicionado lo que sería la máquina interior y lo voy a explicar de una manera muy sencilla vamos allá bueno primer paso vamos a levantar la tapa en este modelo así de fácil y vamos a retirar los filtros hacerlo con cuidado porque como veis están llenos de polvo entonces yo lo primero que quería hacer es sacar el polvo así con este grifo en la pica pero muy lento cogeis lo metéis en la ducha en la bañera y en un momento lo tenéis limpio lo vais repasando que se salga todo el polvo y ya está luego lo dejamos secar en un lugar que no le dé mucho el sol y cuando ya esté seco pues volvéis a hacer a la inversa lo volvéis a poner es muy fácil y bueno y hasta cerrar la tapa y listos hay que pasa si te gustó el vídeo dame un like y si quieres seguir viendo mis vídeos dale a la campanita y suscríbete